Aún no tiene una sede propia y el titular de la cartera ocupa un despacho en la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia. Adrián Peña, primer ministro de Ambiente en la historia de Uruguay, tiene muy claras, dos meses después de asumir el cargo, las prioridades del país en su ámbito de acción. En el sexto piso, con vista al Río de la Plata, concede una entrevista, en la que defiende como línea de trabajo que esta cartera debe atravesar el resto de decisiones del gobierno de Luis Lacalle Pou, que los pasos que se den deben ser de largo plazo y que Uruguay tiene la gran oportunidad de destacar como productor natural en el mercado internacional. Tenemos que ir más allá de la marca, tenemos que ir más allá del eslogan, tenemos que demostrar que Uruguay efectivamente es un país natural, para eso hay que medir, para eso hay que certificar, si no, no existe en el concierto mundial. Y ahí tengo puestas muchas pilas, muchas baterías, en tratar de coordinar todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional, que los hay, pero todavía dispersos. Según el ministro, la importancia que tiene para Uruguay la exportación de productos como carne, arroz o soja pone el foco en certificar, entre otros aspectos, la huella de carbono o la tensión que pueda provocar con otros ministerios el uso de plaguicidas. Nosotros seguramente, en muchos casos, no vamos a ir alineados con la política productiva, no tiene por qué pasar, el Ministerio de la Producción nos puede plantear algunas cosas que nosotros legítimamente nos compartamos o algunas cosas a las que le pongamos coto, digamos. Lo mismo puede pasar en el desarrollo turístico, lo mismo en el desarrollo industrial. Pero esa es nuestra función, mirar en el más largo plazo. El Ministerio de Ambiente nació tras la promulgación en julio de la Ley de Urgente Consideración, proyecto estrella de la calle POU, dentro del acuerdo de los cinco partidos que integran la coalición de gobierno, entre ellos el Colorado, en el que milita Peña, y se desligó del de vivienda y ordenamiento territorial al que estaba adscrito. Además de formar un ministerio, lo que implica la reunificación de direcciones, aclara Peña, quien asumió el cargo el 27 de agosto. Las otras grandes líneas de acción de su cartera son el agua y la gestión de los residuos. Uruguay tiene infinidad de recursos hídricos medianamente gestionados. Tenemos que avanzar en una mejor gestión de esos recursos hídricos. Uruguay sufre permanentemente inundaciones, Uruguay sufre de sequías. Está todo diagnosticado. Tenemos que avanzar en determinados planes, en determinadas obras para solucionar algunos de esos problemas que suponen pérdidas millonarias en dólares para el Uruguay. Peña también reconoce que el país tiene tasas muy bajas en reciclaje, por lo que la idea es generar un plan nacional en materia de residuos, junto a los gobiernos regionales, que permite implementar la ley votada en el periodo anterior por unanimidad de los partidos políticos.